La semana que recién concluyó, dos influencers dominicanos se vieron envueltos en un gran escándalo, donde vincularon menores de edad y los cuales quizás de forma involuntaria, violentaron el Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Iniciemos con el exponente urbano Miguel Ángel Valerio Lebrón, mejor conocido como Don Miguelo, el cual se encontró detenido en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís para ser investigado por vincular a menores de edad en el challenge o reto de su canción ¿Y qué fue? El cantante de género urbano Don Miguelo estuvo bajo arresto en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia debido a que se le conocería una medida de coerción bajo los cargos de difundir en las redes sociales un video que viola derechos de menores de edad. Sin embargo, mientras Don Miguelo se encontraba detenido, sus fieles seguidores se apostaron en las inmediaciones del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís para pedir que éste fuera liberado de sus cargos. Pero pese a las evidencias de los videos, el Juzgado de Atención Permanente de San Francisco de Macorís dispuso la libertad del cantante Don Miguelo. La magistrada Sorianela Soriano tomó la decisión tras imponerle al artista urbano presentación periódica como medida de coerción y deberá presentarse ante el Ministerio Público. Félix Cortes, quien es abogado del artista, dijo que no hubo pruebas para sostener mínimamente pornografía infantil y explotación sexual. En torno a este caso, el equipo de prensa de paso a paso entrevistó al abogado penalista Amadeo Peralta y éste aclaró que la medida de presentación periódica que se le impuso al cantante no lo libra de sus acciones y mucho menos de la violación del Código del Menor, el cual protege sus integridades. Es bueno que todo el país sepa que eso constituye una violación a la ley, una violación al Código del Menor y ese código vino precisamente con la intención de proteger la imagen y los derechos de un menor al cual la ley considera inclusive incapaz de medir o no la consecuencia de alguna de sus acciones. Natanael Adón, quien también es abogado penalista, alegó que el Ministerio Público deberá ser fuerte con esas acciones ya que hubo una vulneración a lo que establece el Código del Menor en sus artículos 331, 333 y 396. Entendemos que hubo una vulneración al Código del Menor, a lo que establece el Código del Menor que consagra los derechos de los niños, niñas y adolescentes que fueron violados. Por otro lado está el tan sonado caso de la Mami Jordan. La Fiscalía de Santo Domingo Este informó que abrió una investigación por el video que le involucra bailando de manera erótica con su hijo menor de edad. La Fiscalía de Santo Domingo Este informó que solicitó orden de arresto en contra de la Mami Jordan cuyo contenido del video fue calificado por los usuarios como pornografía infantil e incesto. El video donde se observa al niño en ropa interior fue transmitido en vivo por Facebook en la cuenta de su madre, que figura bajo el nombre de Mami Jordan, la Para 23. Tras los cuestionamientos, la influencer proclamó que nadie tenía que decirle cómo bailar con sus hijos. Ninguno de los hijos de ninguna insta famosa de las redes es más educado que lo mío. Yo con mi hijo puedo bailar como sea porque yo no estoy bailando ratería, ni le estoy encuerando ni nada, whatever. La psicóloga clínica, terapeuta sexual y familiar Ana Simo calificó de incesto y abuso sexual el baile erótico que se hizo viral el pasado martes de Mami Jordan con su hijo de nueve años. Definitivamente sí, estamos viendo movimientos que realmente llaman mucho la atención, que son movimientos que hay que decirlo son incestuosos, son movimientos que realmente llaman al abuso sexual, sí debo de decirlo respetuosamente y de frente. La influencer también violentó el artículo 331 de incesto y del artículo 26 de derecho de protección de la imagen del Código Procesal Penal, así como también violó el artículo 396 de la ley 136-03 referente al abuso psicológico y sexual de la persona menor de edad. Los abogados penalistas Amadeo Peralta y Nathanael Adón también calificaron de manera negativa las acciones que involucra a esta madre influencer que por adquirir likes y view ahora corre el riesgo de perder a sus hijos. Tras estos escándalos, los congresistas alegaron que el Congreso Nacional deberá de legislar para reglamentar lo que es el componente que los artistas e influencers están utilizando en sus plataformas digitales y lo cual de una manera u otra afecta a la niñez y a la adolescencia. La verdad es que nuestra juventud, nuestros niños tienen un lenguaje muchas veces inapropiado producto del lenguaje que usan ellos. Nosotros como congresistas debemos pensar en que nuestro país debe seguir desarrollando lo que son los proyectos de leyes que apoyan y defienden la niñez en nuestro país y en el mundo. Ciudadanos consultados por Paso a Paso también condenaron estas acciones de forma negativa y pidieron a los padres, madres o tutores prestar más atención a sus vástagos. O sea, los padres de ahora son padres muy modernos y eso es lo que tiene la ciudadanía, sí. Nairo Viureña, Paso a Paso.